Y bueno, estamos a la espera de estas manifestaciones que fueron anunciadas por el sindicato de los alubristas y uno de los puntos que se conocía, exacto, uno de los estos, 20 puntos que tú mencionas, Gadiel, es la municipalidad, en las cercanías de la municipalidad de Guatemala y allí está nuestro compañero Julio Hernández para que nos cuente cómo está el área, cómo está el panorama. Que es lo que está sucediendo a esta hora de la mañana cuando son las 6.39 porque se esperaba que a las 7 iniciaran estos bloqueos. Así que le damos los muy buenos días a Julio. ¿Qué tal? Buenos días, Gadiel, buenos días a Heidi, allá en el estudio central de TN23, por supuesto. Ya estamos nosotros en las calles informándoles porque, como ustedes lo mencionaban justamente ahora, desde ayer en las redes sociales empezó a circular la información que en al menos 20 puntos el sindicato de trabajadores de la salud estaría realizando bloqueos. Uno de estos puntos era el centro cívico, específicamente frente a la municipalidad de Guatemala. Yo me encuentro acá en estos instantes y, pues como podemos observar, el tránsito es fluido. No hay, no se reporta presencia de personas. Hemos hecho un recorrido nosotros desde la 19 calle a los alrededores de la municipalidad. Llegamos acá a Torre de Tribunales, a la Corte Suprema de Justicia. Y no hemos observado a esta hora, por lo menos, presencia de personas. Son las 6 de la mañana con 40 minutos. Estamos a 20 minutos de las 7 de la mañana. A las 7 se había dicho que iniciarían estos bloqueos. Pero regularmente cuando se anuncian ahora, bueno, como minutos de anticipación, ya están concentradas las personas que estarán participando de esta protesta. Sin embargo, ustedes pueden observar completamente libre el panorama. Acá en el centro cívico a esta hora de la mañana podría darse que en los próximos minutos los manifestantes se presenten a este sector, lleguen a este punto y puedan iniciar con algún tipo de protesta. Sin embargo, de esta hora, pues ustedes pueden ver las personas que vienen por la séptima avenida de la zona 4, zona 9, están transitando de una forma normal. No hay bloqueos de personas. Tampoco hemos observado concentración de personas en este punto. Nos han reportado que en Ruta del Atlántico está de igual forma. En Carretera de El Salvador tampoco es el tránsito normal de todas las mañanas el que se está reportando únicamente en estas rutas. Pero presencia de personas que estén bloqueando, que estén realizando alguna manifestación, a esta hora de la mañana aún no hay. Entonces, estaremos a la espera. Recordemos que el Sindicato de Trabajadores de la Salud, todos los alburistas estaban realizando una protesta. Esta semana habían anunciado, pues, el lunes pasado que realizaron una protesta. Querían un diálogo con el presidente de la República, con las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Y que si no obtenían, pues, una fecha para un diálogo, ellos continuarían con estas protestas. Este día únicamente fue una caminata desde el Hospital Roosevelt hasta la Casa Presidencial. Hoy se esperaba algún bloqueo, pero queremos contarle y darle a conocer a todos los televidentes de TN23 que a esta hora de la mañana en el Centro Cívico y también en el Centro Histórico, por supuesto, a los alrededores de la Plaza de la Constitución, no hay aglomeración de personas, no hay de momento concentración de salubristas. Estaremos esperando que en los próximos minutos, si en realidad se va a hacer efectiva ese anuncio de algún tipo de bloqueo, una protesta por parte de los trabajadores que están sindicalizados en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Heidi, es parte del reporte que podemos llevar a esta hora de la mañana desde acá, del Centro Cívico, Séptima Avenida, me encuentro yo, Zona 1, donde está, pues, enfrente del edificio de la Municipalidad de Guatemala, donde habían anunciado que posiblemente estarían realizando un bloqueo, pero de momento no hemos observado movimiento de personas ni concentración de sindicalistas. Si hubiera alguna pregunta en el estudio central, Heidi, o Gadi. Sí, únicamente, mi querido Julio, que estaremos en contacto contigo más adelante para, pues, confirmar si es solo una falsa alarma de estas manifestaciones o bien si se reunirán más tarde. Pues estaremos resolviendo las dudas contigo más adelante. Gracias, Julio, que tengas un extraordinario día. Buen inicio de día, de hecho, ya. Muchas gracias. Ha sido nuestro compañero, el periodista Julio Hernández, quien se encuentra ya esperando a ver qué es lo que está sucediendo, viendo todos los movimientos de estas marchas, de estas protestas, de estos bloqueos que se tenían, pues, mencionados para el día de hoy. Lo que pudimos observar es que las personas trabajadoras ya están llegando a sus lugares de trabajo en este punto tan importante. Y está súper transitable. Ahorita está la circulación vial libre. En este punto, en este punto está muy despejado. Pudimos ver algunos peatones que llegaban a las oficinas de sus trabajos, que están en la municipalidad, en los alrededores, en el centro social. Pero ahorita es muy temprano para entrar a trabajar. Algunos sí entran a trabajar temprano, dependiendo de turnos. Ya conoceremos entonces qué sucede con estas manifestaciones que han anunciado los alubristas. ¡Gracias!